Jefe, ya le imprimo una copia del reporte y se lo llevo a su oficina. ¿Qué es esto? Mi amor. Ay, Laurita. ¿Cómo no voy a amar yo a mi novia? ¿A qué hora vendría? Mi vida, gracias por hacerme sentir como me hace sentir. Nunca había estado así con alguien. Me imagino. Pero no sé ni cómo decírtelo. Todo se acabó. ¿Cómo todo se acabó? Yo sé que estaban muy adelantados nuestros planes de boda, pero la verdad no estoy segura de lo que siento por vos. ¿Qué pasa? Yo sé que has sido muy especial conmigo, pero no sé si sos el hombre de mi vida. Bueno, ¿sabes qué? Mi exnovia es la mujer de mi vida. Carla. Sí, soy yo. Salgamos hoy en la noche. Yo sé que te dejé por esa estúpida, pero no importa. A mí no me importa a qué hora estés con él. Llévalo también. Yo los invito a los dos a comer. Carla. Carla. Estuve pensándolo bien y comentando con nuestras amistades. Cada vez tengo más dudas sobre nuestro matrimonio. Amistades. ¿Cuál es amistad? Ah, con Luis. Luis. ¿Todavía andas detrás de mi novia? Yo siempre supe que te gustó Laura. Mira, yo confiaba en ustedes porque pensé que vos eras una loca, pero... No, no. Ahora veo que sos un traidor. Nada más cuídate si te veo en la calle. ¿Está bien? Decidí ir a la playa con mi familia y a ellos también se los comenté. Ah, viajecitos a la playa. Pues verás que yo también me fui de viaje. Pero con mi secretaria. No era de negocios, como te dije. Mira, aquí te mando las fotos para que veas qué lindas se ven vestidas hoy. Me decís si te llegaron. Esta no ha sido una decisión fácil. ¿Fácil sos vos? Sé que hemos vivido momentos inolvidables. Inolvidables van a ser para mis amigos las fotos que te tomé cuando te estabas bañando. Ahora sí te van a conocer como de verdad sos. Lista de contactos, todos. Mis papás me dicen que ellos te aprecian mucho, pero que me apoyan sea cual sea mi decisión. Qué poquitas, ¿ah? ¿Suegra? Sí. Sí, señora. No, no tiene que fingir que me quiere, ¿no? No, señora. Es que yo tampoco quise a su hija nunca. No, 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 no. Yo anduve con ella porque me quería acercar a su hija menor, Andreita. Sí. Sí, señora. Si no me cree, pregúntele a ella misma qué pasó en Navidad. Cuando nos encerramos en la cocina. Sí, señora. Que ella está pasadita de copas. Sí, pregúntele. Ay. No, despídame también de mi suegro, por favor. Señor, dígale que qué lástima que ya no vamos a poder volver al nightclub aquel que íbamos cuando le decía que íbamos para el estadio. Bueno, un abrazo. Incluso me tomé la libertad de hablar con tu jefe para saber cuáles iban a ser nuestras posibilidades en el futuro. Y la verdad no fueron muy esperanzadoras. Jefe. Jefe. Sí. Viejo imbécil. ¿Qué? Renuncio. Sí, no me importa. De por sí yo sabía que esta cochina empresa no iba para ningún lado. Aquí le dejo todo como estaba, ¿oyó? Le dejo la oficina en orden. Bueno, mi vida. No quiero hacer esto más difícil. Cuídate. Y aunque sé que no me lo vas a creer ahora. Te amo mucho, Carlos. Con amor. Lucía. ¿Carlos? Oh, oh. ¿Carlos? Sí. ¿Cómo es que se llama tu novia? Lucía, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo que llevo el correo.